No, no, la verdad mi opinión quizás puede valer muy poco pero la verdad todos ellos ya, la gran mayoría ya salieron campeones acá saben perfectamente cómo se juegan entonces quizás el único, en este caso es el señor Almada el que no ha tenido la posibilidad de vivir esta situación de las liguillas pero vaya, con todo lo que ha demostrado ahora, toda su capacidad sin duda que hará todos los ajustes que se tengan que hacer en su momento es un partido muy táctico, a veces muy cerrados entonces donde tiene que entrar mucho, a veces hay que ser más inteligente quizás entonces es un partido de 180 minutos y la verdad todos tienen como te digo la experiencia suficiente y la vivencia que han tenido para como sortear esta situación de los partidos de ida y vuelta me agrada y realmente cuando tienes los hombres indicados como para hacerlo pues sale todo a la perfección como lo han hecho ahora el entendimiento o el convencimiento más bien del jugador para que se den cuenta que es algo muy beneficioso y sin duda que lo han captado bien tanto así que ya lo han hecho jornada tras jornada y dándole mucha alegría a la afición de Santos si vaya, siempre recuerdo que la primera vez que llegué a Santos pues un consejo que me dio un compañero fue ese que la verdad aquí, digamos entregándote al 100% la verdad ya tenías ganada la afición y bueno, si a eso más le sumas la capacidad tanto individual como colectiva de cada uno de los jugadores que están acá pues los resultados son los que ha tenido este equipo por 36 años entonces en el último tiempo siempre siendo protagonista y sin duda que todo ese tipo de cosas o características han hecho que este equipo sea un equipo ya grande del fútbol mexicano va y al final de cuentas es lo menos importante pero para una cuestión de estadística es positivo sin dejar de lado también que juegan contra un equipo que no ha tenido un buen torneo pero no deja de ser peligroso y aunque sea la última fecha y en este caso Toluca no se juegue nada pues hay un tema de orgullo en donde el jugador quiere cerrar de la mejor manera y siempre enfrentar al líder representa eso, una motivación extra entonces no va a ser un partido fácil y hay que esperar que se dé todo de buena manera pensando en lo que es la liguilla enseguida se empiezan a jugar los partidos de ida y vuelta entonces lo más importante yo creo más allá del récord histórico es el hecho de mantener el funcionamiento y que no haya lesionado ni expulsado para que el técnico tenga una mayor cantidad de opciones para iniciar la liguilla todo, todo la verdad en general pues ya hace un tiempo volvió a ser una cancha muy complicada para los equipos que vengan acá entonces sin duda que eso es algo importante y adicional a eso pues el hecho de que fuera de Torreón pues el equipo mantiene una misma idea una misma intensidad una misma filosofía a final de cuentas y eso al final le ha llevado a ser el equipo más regular muy muy importante o sea pues hace bastantes años se vivió una situación similar con o más bien una situación con Tigres en donde en los últimos minutos se empató un partido que parecía perdido y sin duda que la gente fue un papel importante en ese partido como en tantos otros pero se me viene a la cabeza ese momento y a la postre pues Santos salió campeón entonces yo creo que la gente tiene muy claro el papel que juegan en todos los partidos y sin duda que el estadio va a estar a reventar y con el apoyo incondicional de la gente pues muy bueno o sea quizá en un principio no jugó en este torneo pero bueno ya después se ganó esa posibilidad de jugar y sin duda que es un jugador muy técnico muy inteligente, diferente y le ha dado la posibilidad quizá en este caso a su técnico de manejar otro tipo de cosas entonces me alegro mucho por él